Hace unos días, Phil Spencer, máximo responsable de Xbox, anunció los primeros detalles oficiales de su nueva generación de consolas. Project Scarlett, nombre en clave de la nueva máquina de Microsoft, será un sistema vanguardista y premium, que busca posicionar a este nuevo hardware como la consola más potente del mundo. Project Scarlett, que ha sido diseñada por el equipo que renovó Xbox One a su modelo X, tendrá un procesador creado en exclusiva por AMD en base a la arquitectura Zen 2. Además contará con memoria RAM GDDR6 y una tarjeta gráfica AMD de última generación. A nivel de rendimiento, la consola tendría cuatro veces la potencia de Xbox One X, que cuenta con 6 Teraflops, por lo que estaríamos hablando de aproximadamente 24 Teraflops. Un dato sorprendente, sobre todo si tenemos en cuenta que la primera tecnología Xbox One cuenta con 1,3, quedando PlayStation 4 con 1,8 y PlayStation 4 Pro con 4,2. La nueva consola será compatible con la tecnología Ray Tracing, una técnica muy avanzada que permite una iluminación mucho más compleja y tremendamente realista. Otra confirmación muy llamativa es que Project Scarlett contará con una tasa de refresco variable, por lo que se podrían superar los habituales 60 FPS y llegar hasta los 120 fotogramas por segundo. Project Scarlett usará una nueva generación de discos duros de estado sólido, eliminando sustancialmente los tiempos de carga y permitiendo mayor rapidez al sistema. En Redmond tampoco se olvidan del lector de discos, por lo que seguirán apostando por este formato, manteniendo el estándar Blu-ray 4K que ya tenemos en Xbox One X. Finalmente han confirmado que la consola será compatible con resoluciones 8K, pensada para ofrecer la mayor calidad en servicios de contenido digital mediante streaming. Project Scarlett usará una avanzada codificación de audio 3D, consiguiendo con ello un sonido envolvente mucho más dinámico y realista. Otro aspecto fundamental y en el que Microsoft viene haciendo un trabajo brillante es la retrocompatibilidad. En este sentido, se ha confirmado que la nueva consola será compatible con juegos de Xbox One, Xbox 360 y la Xbox original, y aunque no sabemos si solo en formato digital o también mediante disco, queda claro que será un aspecto clave de la próxima generación. Pero esta retrocompatibilidad no se quedará únicamente en los videojuegos. Phil Spencer ha confirmado que todos los periféricos disponibles en Xbox One también serán compatibles con Project Scarlett, un detalle genial que elimina la histórica renovación de periféricos al inicio de generación. Otro aspecto clave de la nueva consola serán los servicios online. Ya hemos visto que Xbox Game Pass sigue creciendo, y no solo con su llegada a PC, sino también con la unificación de servicios gracias a Xbox Game Pass Ultimate. Sin duda, Game Pass seguirá siendo uno de los baluartes, contando de lanzamiento con todos los exclusivos de Microsoft y con un amplio catálogo de títulos adicionales. Microsoft también piensa en el futuro más inminente, y ha confirmado que xCloud, el servicio de juego mediante streaming de la compañía norteamericana, irá ganando importancia hasta convertirse en una de las piezas clave de su ecosistema. Project Scarlett llegará en navidades de 2020, y aunque todavía no hay fecha confirmada, ya sabemos que Halo Infinite será uno de los juegos que llegarán de lanzamiento. Sin duda, una de las sagas más míticas de la compañía, y el mejor compañero para un momento tan importante. Finalmente, Phil Spencer asegura que están pensando mucho en el precio, y aunque ya han confirmado que el nuevo hardware será un producto premium, no han querido concretar ninguna cifra. Project Scarlett lo tiene todo para convertirse en una consola de referencia durante los próximos años, y aunque todavía queda bastante para su lanzamiento, estamos deseando conocer más detalles técnicos, su precio definitivo, y todos los videojuegos y servicios que llegarán de lanzamiento. ¡Suscríbete al canal!